¡Hola niños! ¡Feliz Halloween a todos! Espero que hayan pasado muy rico en las actividades pasadas, que se hayan disfrazado y se hayan divertido mucho. Voy a contarles una historia que es muy divertida, que se llama Un esqueleto en el colegio. Entonces, siéntense y abran esas orejas y pongan mucha, mucha atención. Este dice así. Quique, el esqueleto, estaba acostumbrado a dar miedo a todo el mundo. Hiciera lo que hiciera y por más que sonriera, cada vez que se acercaba a un niño, un animal o un adulto, todos se quedaban en blanco y salían corriendo con un gran susto. Quique y sus amigos solo salían de noche, pues era el único momento en que podían pasear sin asustar a todos los que se cruzaran en su camino. Sin embargo, siempre ocurría algo. Algún niño los veía por la ventana o algún adulto se los encontraba. ¿Se pueden imaginar el susto que se llevaban? Poco a poco, los esqueletos dejaron de salir a pasear, pues no les gustaba que los niños se pudieran asustar. Pero Quique necesitaba salir cada día. Le gustaba caminar, respirar aire fresco, y si escuchaba música, no podía parar de mover el esqueleto. Una noche, no muy distinta a todas las demás, sucedió algo que Quique jamás se había podido imaginar. Mientras caminaba por la calle, vio a lo lejos un señor. Para no asustar al pobre hombre, Quique se tiró al suelo y se quedó muy quieto. El hombre se acercó a Quique, lo miró por un lado, lo miró por el otro, revisó todos sus huesos y finalmente le dijo susurrándole al oído, ¿Te vienes conmigo? Y sin más, le puso su propio sombrero, lo metió en su coche y se lo llevó en medio de la noche. A la mañana siguiente, Quique apareció en un lugar lleno de gente. Le habían puesto un jersey, un sombrero y hasta una corbata que le colgaba de su delgado cuello. Cuando el esqueleto miró a su alrededor, se dio cuenta de quiénes le rodeaban, eran niños, y que el señor lo había acogido no era más que un amable profesor. Chicos, os presento a Quique. Ha venido a ayudarnos a conocer mejor el cuerpo humano. Todos los niños estaban encantados, lo tocaban con mucho cuidado y aprendieron un montón de cosas sobre el esqueleto que su profesor les había llevado. Nadie parecía tenerle miedo, lo cual era bastante extraño. El esqueleto Quique estaba entusiasmado. Nunca lo habían mirado sin asustarse y sin salir corriendo de su lado. Y cuando nadie se lo esperaba, el amable profesor puso una divertida canción. Todos los niños se pusieron a saltar. Quique intentó contenerse hasta que no aguantó más y dio un salto. Se mezcló con todos los demás que se quedaron asombrados de lo bien que sabía bailar. Pero una niña se asustó bastante. Un esqueleto que baila, comenzó a lamentarse. Quique se puso muy triste. Otra vez me ha vuelto a pasar. No quería asustar a nadie. Y se volvió a su sitio en silencio y sin hacer ningún movimiento. El profesor amablemente intervino rápidamente. No debes tener miedo. Solo porque sea distinto a los demás no significa que no le guste bailar. La pequeña se acercó a Quique, lo cogió de la mano y lo invitó a bailar. Quique hizo una reverencia y bailaron los dos juntos como un príncipe y una princesa. Sin importarles los huesos, la estatura o cualquier otra diferencia. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Niños, espero que hayan disfrutado mucho este cuento, que hayan aprendido que las diferencias nos hacen mejor personas y que siempre hay que aceptar las diferencias. Esta vez era Quique, un esqueleto, pero pueden ser sus amigos del jardín. Espero que sigan disfrutando mucho hoy y les mandamos un abrazo grande.